¡Muy buenas a todos chavales! Yo soy Adrian Mac y hoy os traigo un nuevo truco en Transit Zombies. Primero de todo os recomiendo que hagáis el truco de paralizar los bichos de la niebla después del parche. Para ello tendréis un tutorial en la descripción de este vídeo ya que haciendo este truco vendrán los bichos de la niebla por nosotros y de esta manera lo evitaremos. A continuación para hacer este truco tendremos que venir a la zona de la cabaña del cuchillo Wowi y a continuación por este bosque pequeño debemos situarnos pegado a este árbol justo como os enseño en este vídeo y a continuación todos los zombies simplemente se amontonarán delante de nosotros. Y nada más chavales como podéis ver este truco es muy fácil de hacer y es bastante bueno para pasar rondas muy rápidas y nada más chavales como ya digo os recomiendo que hagáis el truco de los bichos de la niebla para que no vengan por nosotros. Y nada más chavales espero a todo el mundo que os haya gustado este vídeo si así lo hice por favor dejadme vuestro like en este vídeo comentadme también en este vídeo me gustaría saber realmente que opináis sobre este truco en transit y suscribíos también a mi canal en los que no estéis suscritos para próximos trucos de Call of Duty Black Ops y Dirt Zombies. Y nada más chavales si podemos llegar con este vídeo a 300 likes os lo agradezco muchísimo chavales. Y nada más chavales yo aquí me despido un saludo a todos y hasta la próxima disfrutad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!